No tengo muchas palabras, yo no soy persona de tantas palabras, pero fue un gusto trabajar con Miguel y con el movimiento asociado. Espero quedar bien con ellos también y continuar haciendo otros periódicos. El año pasado sacamos un periódico especial, esperemos que hagan un tema. Entonces hay una edición especial y si ven cerca el periódico dice a primavera de los miembros de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Ya, y luego se ha llegado con otra edición de Sefa en Nomembra de 2016. así que tendremos otro especial en este momento o en este momento Eddy hizo mucho detalle muy detalle los diseños se hacen a mano y luego se escanean le ponemos mucho amor como sobre nuestras inspiraciones pues así chill i i i i i i i i No más string.